Por primera vez tenemos una mesa que se llama Panorama de la Industria Audiovisual desde la perspectiva de género, la conclusión que sacamos es que es un momento de cambio de paradigma que quedó para quedarse, que tenemos que seguir luchando por la equidad en la industria audiovisual, ya que descubrimos que en todas las áreas, con datos muy duros de estadísticas, los porcentajes son muy menores a la ocupación que hay en todas las áreas de los hombres. Más allá de un montón de cosas que podría estar relatando de cada área, de los festivales, de las nominaciones, que en general son siempre de los hombres, poca presencia. En cuanto a las actrices, que es la parte que me compete, como los roles son asignados según el estereotipo, como en algunos roles también, excepto en grandes trayectorias, se nos paga menos a las mujeres que a los hombres. Y esto en realidad pasa en todas las áreas, no solamente en la industria audiovisual, sino en la industria en general, somos menos pagas que los hombres. La multisectorial genera un espacio donde todas las instituciones audiovisuales pueden nuclearse y generar oportunidades de escucha y de protesta también, como para poder unificar discursos e ir y luchar por lo que necesitamos. La evolución del audiovisual en estos últimos años lo veo realmente en bajada, en una abrupta bajada, proporcionalmente se está filmando mucho menos, por más que estén diciendo que estamos haciendo récord de filmación. Es mentira, estamos haciendo récord de películas filmadas en dos semanas, con presupuestos bajísimos, con casi imposible acceder a esos créditos, teniendo un cine paupérrimo cuando tenemos siempre históricamente un cine genial. Entonces, tengamos cuidado porque así como tenemos muy poquitas de alta producción, no estamos teniendo toda la variedad y la diversidad que nos merecemos con la ley de cine que tenemos.